Jacinto Aguilar y Gregorio Vargas en el departamento de cuerda estamos preparados cuando se habla de Tachuela, Martillo y Cuero nos vamos en el torrente de Zapatero y ese torrente de Zapatero en el tordo transitorio en el hermoso pueblo de Boca de Tucuedes pero no es por la fina cortesía del honorable representante del distrito de los pozos en la provincia de Herrera Omar Bultrón que está con nosotros le corresponde la salida en esta bella oportunidad Alcelos y señor la promesa conglesana queda con ustedes Irving García Eliserio Sánchez, el sobreviviente Filmaciones Robles, un íntimente a Inaz Hombre Enrique Tenorio punto com Sábado 31 de mayo Me dice a Manuelito y a Ongli Me vaya repasando Hombre cordial, bienvenida reina del sentimiento Colegas Saludos a la cuadrilla del Mop Oiga la mujer bonita, bella pa' si me adorara Oiga la mujer bonita, bella pa' si me adorara Oh ma' oh 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 Y me están matando los sentimientos del alma ¡Hombre patrón! En un rarísimo sueño En un rarísimo sueño De una muy pesada noche La tierra me hacía un reproche Por estropear su diseño Me dijo que Dios su dueño Jamás esbozó en su mente Que un ser humano inconsciente Le causara destrucción Me dijo ten compasión Cuidemos el medio ambiente ¡Ajá! ¡Guitarra! ¡Aú! ¡Aú! ¡Bienvenida! María Soledad María Soledad Ahora sí estamos bien acá, carajo ¡Aú! 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 Y ya Y ya Hace tiempo un estudioso Hace tiempo un estudioso Dijo que en cualquier momento El global calentamiento Tendría un cambio desastroso La tierra es lo más hermoso Ya no es linda como tal Ya no es tan especial Si la estamos destruyendo Y ahora mismo ya viviendo Calentamiento global Tremendo mensaje Polena Irving Pongan ese Mira los compañeros Como dicen Como lloran Estas cosas maravillosas Tremendo mensaje Tremendo mensaje Y la verdad 저희 Y la verdad Sí que es La verdad no es tan especial Y la verdad no es tan especial Que a nosotros juntos no nos pasa nada Si se quema el monte, déjenlo quemar Que a los guitarristas no les pasa nada Y si se quema el monte, déjenlo quemar Que a los guitarristas no les pasa nada Si se quema el monte, déjenlo quemar Que a María María no le pasa nada Está resfriada la sierra Está resfriada la sierra y estornudado el viento Por el congestionamiento que está sufriendo la tierra El síntoma igual encierra a la fauna y a la flora Este que a la vez empeora causando un daño profundo Por eso a nivel del mundo la naturaleza llora Agua, agua, agua Agua, agua ¡Ey! Muchacha, si usted se va, me deja ver recuerdo ¡Queda la tierra desnuda! ¡Queda la tierra desnuda! Sin su verde vestimenta, la natura se lamenta recibiendo pobre ayuda Es una crisis aguda, al destrozo forestal, con la tala criminal Que poco a poco origina, la más fatídica ruina, de nuestro entorno ambiental ¡Epa! ¡Déjalo por ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchachos! ¡Esta en abajo! ¡Eso es mío! ¡Puedo por ahí, no te preocupes! ¡Esta en abajo! ¡Epa! 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 ¡Esta en abajo! ¡Epa! 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 ¡Epa Guita, guitarrita de mi vida Mañana me voy con ella Muchachita de mi alma Tú sabes que yo la adoro Cholita, si usted me quiere Que me deja de recuerdos Morena, si usted me quiere Que me deja de recuerdos Y mañana se va Y mañana se va Y mañana se va Chupando caramelo Existe a nivel mundial Una gran preocupación El humano con su opción Destruye en forma total El deterioro ambiental El deterioro ambiental Y lo vemos cada día Sin nada de fantasía Lo tenemos diariamente Se están lebrando el ambiente Y también la ecología Así es, Pimentel Sentimiento La guitarra C2 Familia Gordón Sábado Gloria La parranda de ustedes Amigo Isauro Tenorio Jardín Central El saludo Domingo 17 De agosto 2025 De synchro De synchro El saludo El saludo a mi amigo Bayron Mendoza Oiga la mujer bonita Bela paz y me adorará Uno quiere pa' que lo quiera Uno ama pa' que lo ame Uno no da su vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Continúa la pesadilla Continúa la pesadilla Fuerte me gritaba un río Quita pronto hermano mío La basura de mi orilla Tu negligencia me humilla Individuo impertinente Contaminaste mi afluente Ya tengo miseración Te invito a la reflexión Cuidemos el medio ambiente Guitarra muchacho Gente de Boca Lurada Figueroa el saludo Chayo Tenorio Chayo Tenorio Chayo Tenorio Chayo Tenorio Que me voy mañana Antes que amanezca el día Y mañana Yo me voy con ella Chayo Tenorio Chayo Tenorio Yo me voy con mi morena Camino de mensa B Me fui a caballo y me vine a pie Camino de mensa B Camino de mensa B Y el conejo no se espanta Y el conejo no se espanta En una fresca mañana Tan solo queda la iguana La que más calor aguanta La arquidia es una hermosa planta Que es simbolo nacional El venao, un animal hermoso Se está extinguiendo Si la tierra está sufriendo Calentamiento global Ajá, qué bien Oiga, Omar Ultron Saludo especial Tremendo compositor de la música típica panameña Saludos a usted y compañía Diversiones el patrón por acá Saludos cordiales Saludos cordiales Mucha gente ganando peón Qué bien, qué belleza Ayúdame, guitarras ¿Cómo se oyen? Ayúdame, guitarras Yo me voy mañana, mañana Para ver aguas Yo me voy mañana Y antes que amanezca el día Yo siento que te he querido Y te quiero más Eres lo que necesito para vivir Mi vida no sería vida Si tú no estás Todo lo veo más bonito Solo por ti Ayúdame Lo mejor que le ha pasado a toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañero Me has dado cosas tan bellas Cosas tan lindas Que doy y entrego mi vida Todo por ello Ajá, qué bien Que belleza Muchachos nuevos El dióxido en el pulmón, Irving El dióxido en el pulmón A la atmósfera impactado Y el aire es contaminado Debido a la combustión Que proviene del carbón Que produce la energía El proceso llevaría Un sobrecalentamiento Y ese daño, no les miento Al amar acabaría ¡Ama! 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 ¡Aa! 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 ¡Ay, mi vida! El oxígeno deseado El oxígeno deseado Suelen los árboles dar Porque logran transformar Todo aquel aire viciado Con los bosques arrasados Oxígeno faltaría Sintiéndose cada día Insoportable calor Manifestando dolor El planeta en agonía ¡Muy bien, muchachos! ¡Oiganlo! ¡Epa, epa, epa! ¡Muy bien! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, yerno mío! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, mi yerno! Ahora que vamos a hacer plata ¡Ahí vamos! ¡Oh, vieja! ¡Ahí la hermana! ¡Ahú, oh! ¡Ahú, oh! ¡Oh, huita! ¡Guitarrita de mi vida! ¡Y mañana me voy con ella! Morenita de mi alma Y tú sabes que yo la adoro El hombre que trabaja y bebe Déjalo gozar la vida El hombre que trabaja siempre Déjalo tener querida Déjalo tener querida Comadre, déjalo tener querida El hombre que trabaja siempre Déjalo tener querida Déjalo tener querida Comadre, déjalo tener querida Así es la vaina Hombre, yerno Si en nuestro hogar empezamos, yerno Si en nuestro hogar empezamos a reciclar cada día No se contaminaría el agua que nos bebemos Si en nuestro hogar empezamos a reciclar cada día No se contaminaría el agua que nos tomamos El plástico que usamos Reciclarlo es la meta Tal como dijo un poeta Que Panamá la sabella Si recoge las botellas Que tiras a las cunetas ¡En serio! ¡Auña! ¡Auña, auña! ¡Auña! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien comenzaron los trovadores! ¡Qué bien terminaron! ¡Eguitando transitorio en boca de Tucueve, pero no me! ¡Aranía Pimentel, el enviado del Mesía! ¡Viva Alvaro Eliezer Velázquez! ¡El corazón de los dos mares! ¡Francisco Martínez! ¡Va, no, no! ¡Hay algunos que se nos estraviaron con los pseudónicos artísticos! ¡Irmi García! ¡La promesa de Cuglí! ¡Y María Soledad, Pared! ¡Y qué me dice el departamento de cuerda! ¡Jacinto Aguilar y Gregorio Vargas! ¡Vamos entrando, Copa! Humildemente, ahí ¡Ah! ¡Los agarró! ¡En la esquina de Corralda a los cinco! ¡Vamos entrando, Copa! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, pa' acá, el enviado del Mesía! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo sé que usted no me va a matar nada! ¡Ay, me baja! ¡Ese men! ¡Eso se llama terror! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pa', ¡ay, pa' ¡Ay, pa', ¡ay! ¡Y a Evi no lo recuerde mucho porque! ¡Sí, la emoción es roja! ¡Sí, la emoción es roja! ¡Ay, ay! ¡Ya anda como cadena de motosierra cuando pasa debajo del tronco y coge con las piedras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, muchachos! ¿Qué dice la gente de la familia? ¡Chirú! ¡La delegación grande! ¡Y señor! ¡Vamos entrando, Copa! Y eso no termina ahí porque ahora viene el fuego candente de todo lo que pasó en esta cantadera, Copa! ¡De verdad que sí! Este verso ha dejado una llama encendida que creo que la gente de aquí para arriba van a seguir talando un monte porque si no, los pobres no trabajan, los ricos no comen. Padre, agarren copos delante de su compadre Alexis Saldaña Daisy Saldaña Ok, perfecto. Tim Marín de Dos Pincuay, Cucaramaca, Ratitirigüey, señor Eliezer Velázquez, usted estaba, como que dice, siguiendo la trocha, señor Francisco Martínez, perfecto. Eliezer Velázquez, el corazón de Dos Mares, de Walt Disney Reyes, El Potrero de la Pintada, yo pensaba que iba a decir que es Las Sabanas Grandes de Cuba. También hay uno que se llamaba Walt Disney Reyes. Ok, señor Aranía Pimentel, seguía la trocha también. María Soledad, de mi hermano, de su hermano. El Teniente Amadís Antonio Sánchez. El Teniente Amadís Antonio Sánchez, ok, perfecto. Sinceramente yo me pego a lo que los trovadores cantan y hago de ahí referencia a los comentarios. En la vida real, la tala indiscriminada de los árboles y la destrucción de los bosques, la fauna silvestre automáticamente toma su denigración. Se van alejando cada día más, pero que también hay que aceptar que el humo, los aerosoles y todas las cosas que utilizamos a veces indiscriminadamente dañamos la capa de ozono que es la protección auténtica que tienen los polos. De ellos derivamos el invierno, el otoño y las cuatro estaciones grandes que hay a nivel mundial porque sinceramente cuando usted piensa que acá estamos en invierno en otros lugares, en otros países del mundo está siendo un sol candente. Hay puntos que en el desierto del Zara quizás nunca llueve pero hay una época que se desarrolla en los ríos por las corrientes de arena y esas cosas quizás algunos lo tienen ajeno porque no conocen la dirección exacta que es lo que acontece con los cámbricos y los precámbricos desde más de millones de años que han venido existiendo donde partes de suelo quedaron bajo agua y partes de agua quedaron sobre suelo y esas son las teorías que uno tiene que buscar dentro de los criotetas de canta pero también tenemos que pensar que si el pobre no trabaja los ricos no comen aunque tengan el dinero del mundo donde se produce el llama, el plátano, el arroz, el maíz es acá dentro del campo y ahí tienen que darnos la pertinencia de que podamos elaborar la tierra hacer el trabajo que necesitamos y a veces por un poquito de humo nos echen hasta la policía ¡Epa! ¡Gracias!